Oigan, y siguiendo con el tema de Thalía, nos vamos con Víctor Noriega, ya ven que él es Garibaldi, Víctor, que ahorita está adelgazando, se ve bien guapo, pues Víctor Noriega le preguntaron si está peleado con Thalía o no, porque ellos eran bien amigos, Víctor Noriega, que eran súper amigos, y pues le preguntaron qué onda, la amistad con Thalía ha perdurado o no ha perdurado, a ver, ¿qué nos dice? No, fíjate, no, fíjate que la última vez que hablé con Thalía, ella me contactó a mí para hacer una entrevista para su programa de radio, pero esto fue hace muchísimos años, pero Thalía siempre ha sido muy, muy reservada con respecto a su número telefónico, o sea, ni siquiera la gente, solo gente muy, 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 muy cercana lo tiene, los amigos no lo teníamos ¿Cómo? No, 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 es, ¿por qué? Porque siempre hay una filtración de información o una cosa así, y es muy molesto, y ella ha cuidado mucho su privacidad, pero hace pública su vida a través del Instagram, entonces me parece muy bien que los TikToks y todo, ella, la gente, pues vea donde a Thalía que hace, y pues se enteren, pero por ella misma, no por chismes, no la he visto en mucho tiempo, la verdad Bueno, pues tenemos esta Víctor Noría que nos habla de esta amistad con Thalía, y por otra parte también le preguntaron cómo está la salud de Pilar Montenegro, ¿no? Porque ya ven que Pilar no se va a reincorporar, no se incorpora a este regreso de Garibaldi, entonces le preguntaron que si es verdad que Pilar Montenegro está tan enferma que está esclavizada a una silla de ruedas, y esto fue lo que contestó ¿Está incluida Pilar Montenegro en este, en este reencuentro? ¿O sigue sin contacto con ella? No, no, ella definitivamente no está, no está contemplada, este, se unió con nosotros, este, Paola Toyos, que pues la han visto en varias tenomelas, Agustina Arana, también, Agustina Arana también, eh, también le hacemos la invitación a, al Señor de los Cielos, que también estuvo en Garibaldi, entonces, pues no, hay muchos Garibaldis por ahí todavía ¿Pero tienes contacto con, tienes contacto con Pilar o no? Tenemos contacto con, con ella, pero es, es muy leve, porque ella sí está totalmente retirada Está enferma, ¿no? Se dice que está en silla de ruedas No, eso ya es como demasiada información y no, no, o sea, está, ella está retirada y muy tranquila en su casa, no quiere que la molesten Es que salieron unas imágenes donde ella se veía en silla de ruedas No, 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 porque ni siquiera nosotros hemos visto a Pilar en silla de ruedas y, y hemos tenido videoconferencias con ella y no Ella, Víctor, ¿cuál te va a incluir a Pilar Montenegro en este? Bueno, ya estamos viendo, este, miren, yo lo único que sé de Pilar, les digo porque, eh, pues ahí ya está todo medio investigando Es que no es, decían que era alcohólica y que no era así lo que, porque luego, ah, que no, que sí presentan una situación de que sus musculitos no están al 100 Tengo entendido eso yo, no están en una silla de ruedas, sí caminas, es una vida normal, no más que tengo entendido que sus músculos están como un poquito atrofiados Entonces no se puede mover del todo como ella quisiera y que incluso habla un poquito lento porque la lengua es un músculo y también le ha afectado ahí Es lo que yo sé, ¿no? Aparte, pues una prima, una amiga mía es como prima de ella y lo que me cuenta es que no es lo que dicen los medios Que es clerosis, que pierde el piso y que se cae, que luego que alcohólica, no, que no, o sea, que sí no está al 100, pero que tampoco está como lo han pintado Bueno, la verdad es que Pilar, me duele mucho saber que está mal, que no está tan bien de salud Yo siempre trato de hacer oración por ella cuando me acuerdo para que pueda recordar las ganas Vive con su familia aquí en la Ciudad de México, ella no vive solita, está soltera, tengo entendido también Y bueno, pues las mejores de las vibras para Pilar y muy respetado si quiere regresar al escenario Pero pues no necesitas condiciones, también hay que respetar cuando alguien ya no quiere estar en este medio Hay gente que le encanta que hablen de ella, hay gente que le encanta que estén siempre hablando y hablando Pero hay gente que no le gusta, o sea, que dice, pero ni modo, también te metes a este medio Es algo que tienes que tolerar, pero bueno, pues un beso a Pilar Montenegro Gracias a todos los que se conectan, Pajarita anda con nosotros Alma Luz Amiñón, Leticia, Enrique, Banji Garbi Está por acá, mira, Lucha Hermosa, mi club de fans, mi chueve Rubalcaba Está también por acá, Yuri Girón Qué triste para Pilar, mira, el de bendiciones y oraciones para ella, exacto Es la mejor manera de poder ayudar, chicos Lupita Contreras, mi Lupita José Luis López Rosales Qué horror Garibaldi, ay, qué bendigo Crismor, Estrellita Está también por acá, Nati Flores Ya tenía un buen, que no se vea nada De Víctor Noriega, bueno, pues aquí lo tienes, hermosa Orieta Matamoros Numi Manso Está también aquí con nosotros